¿Qué tal colegas? Estamos a fecha 13 de febrero del 2021. Doctor Edwin Villán, quien les habla, vamos a dar más información acerca de todo lo que es este proceso de incubación. Siempre ante la premisa de que Incubadoras Prenavi no solamente te vende un artefacto electrónico conocido como incubadora, sino que te brinda todo el conocimiento para que tú puedas utilizar ese aparato electrónico para tú saber qué tipo de huevos, cuánto tiempo, etc., 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 para que tú puedas tener un buen resultado, ¿cierto? En este caso, el pequeño video que vas a ver ahora se llama Manejo de Huevo Fértil, y vamos a ver esto acerca de qué es un huevo fértil, cómo se maneja y demás. Como podrán ver acá, tenemos una bandeja de huevos. Quiero que veas lo que estoy señalando, es un huevo con heces, y el otro es un huevo con heces y con barro. Evidentemente, como siempre les he dicho, el conducto por donde va a salir el huevo de la gallina, está en la misma desembocadura por donde éste hace sus heces. Entonces, evidentemente son dos conductos diferentes en la parte interna anatómicamente de la gallina, pero tienen la misma salida. Al tener la misma salida, es muy probable que el huevo, alguno te va a salir súper limpio, y alguno te va a salir con restos o excrementos o heces. Y justamente para eso es este pequeño video, que quiero que veas qué tan importante es saber que este tipo de huevos no deben ser incubados, o si son incubados deben recibir un previo tratamiento antes de meter a la incubadora, básicamente desinfectarlos. Como siempre, estamos ahí recordándote a ti, en Codores Prenari, estamos ubicados en Cochamba, Bolivia, y tenemos el número y los datos para que las personas se puedan comunicar con nosotros y pedir nuestro catálogo, ¿cierto? Pasando a la otra diapositiva, acá les muestro, hay muchas personas que preguntan, ¿sabe qué doctor? Mira, quiero saber si el huevo es fértil o no es fértil. Me vendieron estos 20, 30 huevos de una gallina finísima, que me costaron tanto, y quiero saber si son fértiles o me engañaron. Forma de saber, no hay sin romper el huevo. Rompiendo el huevo, sí se podría ver lo que es un halo de inso, en lo que son los huevos fértiles, pero eso es rompiendo el huevo. Sin romper el huevo, no se puede saber si el huevo es fértil o no es fértil. Lo que sí podemos saber es lo que te muestro en la imagen. En la imagen te estoy mostrando una bandeja de agua, llena de agua, con huevos. Y quiero que te des cuenta, y quiero que mires detenidamente la imagen, hay dos huevos flotando, los mismos de la imagen anterior. Esos son los que te mostré en el mapa, son los mismos. Hay dos huevos flotando. Sí hay forma de saber si el huevo es guardado o no es guardado. Como todos sabemos, los huevos tienen un buen porcentaje de probabilidad de que vayan bien. Si se los coloca el incubador antes de los cuatro días, va bajando porcentualmente por día que pase. Si tú colocas el día 5, si tú colocas el día 6 al incubador, si tú colocas un huevo de 7 días de antigüedad a la incubadora, ya baja el porcentaje de efectividad, de que forme un buen embrión fuerte para que tengas un buen pollito. Del día 7 en adelante baja más todavía el porcentaje de, ya entra un declive, ya es rápido un declive, por día que pasa el huevo ya se va echando a perder. Y no sirve. Un huevo que llega ya a sus 14 días va a ser como el de la imagen. Va a ser un huevo que ya empezó la eliminación de gases interna. Y esa eliminación de gases interna, y obviamente también va a tener su deshidratación, va a tener eso, va a tener una acumulación de gas. Y esa acumulación de gas, cuando tú lo sumerjas dentro de lo que es una charola de agua, va a empezar a flotar. ¿De qué parte? De la parte más ancha generalmente. Entonces, este huevo que está aquí en la imagen, que flota, no te sirve para incubar, porque es un huevo de más de 14 días o de 14 días aproximadamente. Que te repito, los huevos son buenos antes de los 7 días. Toma los 7 como una regla. O sea, efectivamente la gallina, me dices, mi gallina pone 10, 11, 12 huevos, en dos semanas se echa y saca. Sí, es la gallina. Estamos hablando de que vamos a hacer un proceso artificial de incubación. Vamos a dar vida en un recipiente. Por tanto, obviamente con temperaturas, humedades, volteos, cambios y demás. Por tanto, tenemos que tener embriones fuertes que son antes de las dos semanas. Pero huevo que flota, ni la gallina te lo saque evidentemente. Ni la gallina te va a sacar estos dos huevos que están flotando. Entonces, es un huevo fresco contra lo que es el huevo guardado. Es la gran diferencia. Simplemente sumérgelo en el agua y los huevos que son frescos se van a quedar hundidos. Y los huevos que son guardados o más de 7 días van a empezar a flotar. ¿Por qué? Por acumulación de gases. ¿Por qué? Por deshidratación del huevo. En la próxima diapositiva te muestro lo que es el microscopio electrónico, la formación estructural de la cáscara del huevo. Acá lo más importante y relevante que quiero que veas, en la parte de abajo, en la parte de arriba, dice poro. Por tanto, el huevo de la gallina no es completamente cerrado, sino que este tiene poros. Y estos poros son los que vas a ir viendo tú en la parte microscópica, ¿cierto? No se ven al ojo humano, efectivamente. Pero si tú vas al microscopio electrónico, va el poro. ¿Para qué te muestro esa imagen? ¿Para qué te digo que tiene poros? ¿Y para qué te digo que tiene membranas? Para la siguiente imagen que te muestro ahora. Vamos a hacer un poquito de una recapitalización rápida. Obviamente sabemos que tiene que ser un gallo y una gallina, y esta es la cópula del gallo y la gallina. Quiero que tengas, ya que estoy en esto de desinfección, muy importante que hay que saber la edad del gallo para que pueda reproducirse, y la edad de la gallina para que pueda reproducirse. Evidentemente un gallo joven que empezó a cantar ya tiene todas las ganas de poder pisar, inclusive intenta pisar a una gallina, e inclusive intenta fecundar a una gallina. Pero estamos hablando de que una mala semilla no nos va a dar buen fruto. Por tanto vamos a decir, vamos a colocar márgenes precisos en lo que es esto, y vamos a decir que un gallo debe de empezar su reproducción recién a los 18 meses, o decirte un año y medio. Y una gallina debe empezar su reproducción recién a los 15 meses, o casi casi un año y medio. Vamos a tomar como margen un año y medio. Evidentemente la gallina empieza a colocar huevos a las gallinas ponedoras a los 5 meses y demás, y si tú lo haces pisar con un gallo esos huevos son fértiles. Pero vamos a decirlo que no te sirven para comer, evidentemente, vamos a utilizar los huevos para comer, pero no para reproducir. Al igual que tu gallinita fina, que tu gallina de pelea fina tal vez, tu gallina de raza empezó a colocar huevos a los 5 meses, 6 meses por decir, empieza a colocar unos huevos pequeñitos, como todos lo sabemos, y van aumentando de tamaño poco a poco, esos huevos no te sirven para incubar. Probablemente si agarres, sean fecundos, colóques a la incubadora, pero no te van a ir hasta su primera semana los embriones y luego se van a morir. ¿Por qué? Porque no es una buena semilla. No estamos hablando, no está viniendo de unos órganos reproductores ya completos, o maduros si quieres decirlo. Por tanto, gallo recién al un año y medio puedes empezar a reproducirlo, y gallina a los 15 meses, que estamos hablando un año y 12 meses, un año y tres meses recién puedes empezar a reproducir a esa gallina. Obviamente gallinas a partir de los tres años no nos sirven, gallos a partir de los tres años tampoco no nos sirven, no nos van a dar tan buen resultado. Más que todo la gallina, el gallo tal vez, tal vez un 50% sí, un 50% no, pero la gallina a partir de los tres años no nos da buenos resultados en cuanto a reproducción. Muy jóvenes no, muy viejas no. El huevo para incubar, en esta siguiente imagen te muestro el huevo para incubar. Quiero decirte que el huevo, desde que sale de la gallina, de la cloaca de la gallina, es un elemento vivo. Es decirte que el pollito es una microcélula, formada de unas cuatro células, 16 células y tantas células que tenemos, pero es un cúmulo de células vivo. Por tanto, desde que sale de la gallina, tú ya tienes un organismo vivo que tienes que tú saber cuidar, para que este organismo vivo, antes de entrar a la incubadora, ese tiempo, que lo vamos a denuner de almacenamiento, tú tienes que saber cuidar ese huevo, ya que estamos hablando de un organismo vivo. Al tratarse de un organismo vivo, desde que sale de la gallina, este si tiene temperaturas altas, empieza el periodo de incubación y prácticamente si otra vez vuelve el frío, se muere. Por tanto, esas células que ni siquiera entraron a la incubadora, ya murieron. Por tanto, tú colocas los huevos a la incubadora, va a intentar formarse, va a intentar chispear, por decir, como agarrar y chispear un auto, intentar encender y no va a encender, o va a avanzar hasta cierto lugar y se va a morir. Por tanto, muy importante saber que estás hablando ya con un organismo vivo, que lo único que haces cuando tú colocas a la incubadora, empiezas a acelerar el proceso de duplicación celular que tiene este huevo. Por tanto, te repito, ese huevito que tienes ahí, que salió de la gallina, de un gallo con una gallina, todo el rato ha estado vivo, lo único que haces, aumentándole la temperatura a 100 grados Fahrenheit o 37.8 grados Celsius y dándole un porcentaje de humedad, un 60% aproximadamente, aumenta, aceleras el proceso de incubación. Por tanto, muy, ojo, tener mucha, es muy importante que sepas que está vivo, no es un huevo muerto. ¿Por qué podemos sumergir estos huevos, lo que es el agua, cuando están en este estado? porque el embrión en este momento no tiene un sistema respiratorio, no tiene un saco vitalino que hace un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y demás, por tanto, se puede introducir a lo que es al agua, se puede semicongelar entre 10, 12 grados Celsius, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero tienes que saber que es muy importante que es un organismo vivo. El periodo de incubación de las aves, muy importante saber el periodo de incubación, cuando tú vayas a incubar gallina, faisán, pato y demás, tienes que saber el periodo exacto de incubación. Si en esta imagen te dice gallina 21, máximo 22 días, pues yo te digo que en 21 días la gallina tiene que empezar a picar y el pollito tiene que estar afuera ya hasta el día 22. Si el pollito no te nace hasta el día 23, no te nace hasta el día 24, o bien murió antes de las dos semanas, no hiciste ovoscopía, si el pollito está muerto hace ya rato, o si estaba vivo y no, si tú ves un pollito vivo a los 23 días dentro del huevo en tu incubadora, significa que la temperatura estaba demasiado baja. Por tanto, tienes que reajustar lo que es la temperatura para que la gallina, el huevo de la gallina salga en 21 días, el huevo de pato salga en 30 días, el huevo de codorniz salga en 16, máximo 17 días. Simplemente es ver lo que es una tablita, periodo de incubación del ave y tiene que salir exacto en ese día. Si sale más antes de ese periodo, vas a tener, estás incubando a temperaturas más altas de 37.8, más altas de 38 grados, lo que te hace es simplemente va a matar en la primera semana unos cuantos embriones y los que avancen sí te van a hacer sanos y te van a hacer el día 19, día 18 inclusivamente. ¿Es bueno? No, no es bueno porque vas a matar un buen porcentaje de los huevos en la primera semana cuando son bien frágiles. Por tanto, la temperatura ideal es, de acuerdo a la especie, tienes que buscarla y tiene que nacer en el periodo exacto que dice las tablas de incubación, ¿cierto? No todos los huevos te sirven para incubar y de eso que viene esta diapositiva, los huevos agrietados no te sirven, a menos que hagas tal vez como algún video que yo expliqué y hice en hacer huevos agrietados, los huevos deformes no te sirven, estamos hablando de que son gallinas estresadas, están sufriendo algún tipo de estrés esas gallinas cuando hablamos de huevos deformes, las con cáscara blanda no tienen un buen sistema de calcificación, por tanto, inclusive si ustedes ven las gallinas, cuando las gallinas de, les voy a hablar de las gallinas de postura, cuando empiezan a colocar, las patas se le colocan más blancas, por tanto, van colocando parte de su aporte nutricional, de su propio cuerpo, a la formación del huevo y si tú no le das la cantidad suficiente de comida mezclada entre proteínas, carbohidratos, hierros, zinc, magnesio y demás, no te va a colocar una buena calidad de huevo. Los huevos doble yema sabemos que nunca va a dar porque no hay el suficiente espacio dentro del huevo y no hay el suficiente cubículo de aire. Vamos a ver lo que es el manejo. El manejo es desde que el huevo sale de la gallina hasta que tú lo vas a colocar a la incubadora. Este huevo puede ser un huevo sucio, puede ser un huevo de más, pero lo vamos a generar un huevo sucio que esté mezclado con S, sangre, que esté mezclado con barro y demás, pero vamos a generar un huevo sucio. Este puede ser desinfectado, puede ser lavado, puede hacer inmersión en antibióticos y recién su almacenamiento. Este huevo depende, estamos hablando de grandes empresas que sí hacen inmersión en antibióticos, que el antibiótico te cuesta caro y de acuerdo a la cantidad de huevos, sí, tal vez vale la pena hacer una inmersión en antibióticos. En nuestro caso, vamos a hablar de desinfección y el lavado igual les voy a explicar. En cuanto a lo que es el lavado, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar que las enfermedades que se transmiten por la cáscara, si tú colocas un huevo sucio con restos de sangre o con restos de heces dentro de la incubadora, no solamente va a crecer el embrión, sino que también va a crecer ya sea una shiguela, ya sea una salmonella, ya sea las enterobacterias que viven dentro de lo que es el intestino de la gallina, si tu gallina estaba con diarrea, peor todavía y estaba poniendo huevo, si ha agarrado alguna enfermedad viral, enfermedad de un castel, enfermedad de Marek y demás, son transmisibles a lo que es el huevo. Puede ser portador el pollito y no mostrar síntomas, sí, pero puede transmitir la enfermedad a través del huevo. Entonces las enfermedades se transmiten a través del huevo. Hay una membrana que protege externamente e internamente a lo que es el embrión y si tú frotas el huevo, lijas o lo haces con un mombril, con un mombril, mombril, lo haces con una esponja poco áspera, tú vas a romper esa cutícula protectora por de esa forma es que nunca, nunca se debe de frotar el huevo, se debe de lavar y desinfectar. Y te enseño cómo. Te enseño cómo en la siguiente imagen. Como ya les he mostrado en mi manual de incubadoras pre-navi, les enseño la dilución que se tiene que hacer para que ustedes puedan desinfectar los huevos con lo que es lavandina. Haces una dilución por tantas gotas de lavandina en tanto porcentaje de agua, vas a sacar un material esteril y vas a sumergir los huevos dentro de lo que es esa sustancia durante un tiempo aproximado. Luego del tiempo recomendado en mi manual, ahí mismo puedes ver los huevos que son guardados y los huevos que no son guardados como en esta próxima diapositiva. Ves los huevos guardados y ves los huevos que no y según eso tú vas viendo cuáles entran en la incubadora y cuáles no. Una vez que pase el tiempo que te recomiendo, tú debes de agarrar ese huevo y enjuagarlo. O sea, debes de sacar ese exceso de lavandina del huevo agarrando simplemente, mira cómo está en la imagen, mi mano, es una foto mía. Todas las fotos que te muestran las de puestos son fotos mías. Agarras y simplemente voy haciendo que el agua choque con el huevo y se vaya llevando el exceso de la lavandina y listo. Voy a colocarlo a una superficie, ya sea una toallita, un papel absorbente o lo que yo guste, pero voy a dejar que se seque a temperatura ambiente. Por tanto, no voy a tocar, nunca voy a raspar el huevo. Una vez que tú hagas esto, una vez que tú desinfectes el huevo, tú debes de almacenar ese huevo hasta cargar a la incubadora. Y la forma de almacenar el huevo es sumamente importante y les voy a mostrar en esta diapositiva. Vamos a denominar que vamos a ir guardando los huevos de acuerdo al tiempo que yo voy a guardarlos. Voy a tener que guardar a cierta temperatura y voy a tener que guardar a cierta humedad. Por tanto, ¿qué te digo acá? Si yo voy a guardar el huevo simplemente un día, puedo tenerlo a una temperatura de 30 hasta 32 grados centígrados y a una humedad de 65%. Si yo voy a guardar un día, es decirlo, pone la gallina hoy día a 14 de mayo, por decir, y a el 15 de mayo estoy colocando en mi incubadora. Por tanto, la temperatura ambiente está a 30 grados, no pasa nada. Vamos a irnos al punto medio. Si yo voy a guardar los huevos de esa gallina entre 4 a 7 días, yo ya tengo que tener un 75% de humedad en el lugar que voy a guardar. ¿Por qué? Porque el huevo se va deshidratando. No sé si alguna vez tú has recogido, te has comprado huevo de los carritos que están pasando por ahí, por tu barrio de tu casa y te venden un huevo y el carro se va, tú agarras, rompes y es un huevo seco y tú dices que ha pasado donde está el huevo. Es un huevo guardado que por simplemente, que por el simple ambiente va perdiendo, va deshidratándose. Es lo mismo que tú coloques un vaso de agua y lo dejes unas 3 semanas, el agua se va perdiendo, se va evaporando con la misma temperatura, ¿cierto? Por tanto, la humedad tiene que ser alta para guardar el huevo para que éste no se deshidrate. La temperatura que vas a guardar, si estamos hablando entre 4 a 7 días, te he dicho un 75% de humedad y tu temperatura tiene que estar entre 13 y 15 grados centígrados. Estamos hablando que eso ya es frío. Tiene que estar en una temperatura de 15 grados aproximadamente. Acuérdate, vas a ver muchos datos, simplemente quiero que te acuerdes que tienes que guardar a 75% de humedad y tienes que guardar en un lugar frío que tiene que estar entre aproximadamente 15 grados centígrados. Si tú vas a guardar el tiempo de permanencia en un día, cuando hablamos de grandes salas de incubación de 10.000, 20.000, 30.000 huevos, que es así como se reproducen las gallinas isabraos, rodízlano, las gallinas ponedoras, vamos a ver que pueden guardarse hasta 14 días casi congelados, si te das cuenta, entre 11 y 12 grados centígrados. Eso es casi congelación. Por tanto, estamos hablando que va a estar frío del huevo para que, si alguna vez viste películas tú de películas espaciales, tú ves ahí que a las personas que quieren criogenizarse, si quieres decirlo, los enfrían. Prácticamente cuando tú congelas algo haces que la célula no vaya a seguir su curso. Por tanto, la célula germinativa del pollito, que así se llama célula germinal, que es la célula que te va a dar un pollito, se congela y frena su proceso de duplicación celular. Por tanto, estás haciendo que ese huevo te aguante más tiempo, más días, y en un periodo más frío te aguanta más días. ¿Por qué? Porque frena, ralentiza lo que es el periodo de duplicación celular y por tanto, ese huevo te va a ir bien. Para tú colocar a la incubadora tienes que ir avanzando de 12, 13, 15, 20, poco a poco. No puedes agarrar ese huevo frío y colocarlo a la incubadora así de una. Tienes que hacer un proceso de climatización evidentemente. Si te das cuenta, en esta misma imagen te voy mostrando que a los 14 días, si vas a almacenar 14 días, ya tienes que tener una humedad relativa de 88%. ¿Para qué? para que no se deshidrate ese huevo. Si ese huevo se deshidrata, estamos hablando que no va a ir bien. Si tú guardas en un refrigerador y no le das humedad a lo que es ese lugar, ya estás haciendo lo mismo que nada. No van a ir bien esos huevos. En la próxima imagen te muestro que hay personas que agarran y están, ya si te fijas en ese senso de temperatura del fondo, están entre 11, 11.3 grados centígrados que a veces no necesitas un refrigerador, necesitas el cuarto más frío de tu casa para tú almacenar estos huevos y según eso tú vas viendo en qué temperatura evidentemente cómo da es la humedad con vasos de agua, platos de agua o demás. Pero tiene que estar húmedo y tiene que estar frío para almacenar esos huevos. Como siempre te muestro el siguiente es en Cuadras Penab y nos encontramos en Quillacoyo, Cochabamba, Bolivia. Hacemos envíos a los nueve departamentos vía bus, vía avión, vía lo que se pueda. Tú nos dices hay esta forma de transporte y pues con todo gusto. En esta próxima imagen te muestro un incubador de 25 huevos y un incubador de 35 huevos. Siempre vamos mejorando nuestro producto evidentemente por eso es que justamente yo voy haciendo sigue modelos experimentales experimentales en base a prueba y error y voy siempre aumentando el porcentaje de eficacia para futuros modelos para mis clientes. En esta próxima te muestro un incubador de 100 huevos que cambiamos el color de hace años que ya empezamos a fabricar con el fin de ir mostrando que nuestro producto siempre va mejorando. No nos quedamos quietos en un mismo modelo una misma forma de rotación una misma forma de intercambio de aire siempre vamos mejorando así que estamos constantemente. Seguimos con lo que es la cáscara de mancha de la sangre como te he repetido anteriormente estas manchas si tú colocas un huevo así dentro de la incubadora no solamente va a crecer en esa sangre la bacteria no solamente va a infectar se va a entrar esa bacteria ya que está creciendo por el poro a infectar el embrión que está dentro del huevo sino que también por continuidad a los huevos que está a los lados al lado norte sur este o este va a empezar a infectar y evidentemente ese huevo va a infectar a los demás y demás ¿cierto? no es bueno colocar ese tipo de huevos al final de cuentas vas a echar a perder toda la incubación de todos los huevos que tenías dentro de la incubadora miles de veces les repito los cuatro principales factores para que tú tengas una buena incubación una temperatura alrededor de 37 8 una humedad de 60% un volteo que tiene que estar aproximadamente unas cuatro veces cinco veces siete ocho depende la máquina que tengas y una ventilación adecuada que haya un buen intercambio de oxígeno con un buen intercambio de dióxido de carbono que la máquina tiene que estar adecuada de acuerdo a la cantidad de huevos y de acuerdo al a la altitud de acuerdo a cuántos metros sobre el nivel del mar estés y de acuerdo a eso tendrías que hacer modificaciones para que tengas un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono muy un dato muy importante que hay que tener en cuenta en lugares altos que prenavi ya tiene en cuenta cuando nos piden una incubadora para la paz para potosí para urlo tomamos muy en cuenta que el porcentaje de oxígeno a más de dos mil dos mil quinientos metros sobre el nivel de mar empieza a reducir a la mano de cuán alto sea por tanto tú tienes que hacer un mayor intercambio de oxígeno con dióxido de carbono en cuanto a mayor altitud dato que no pasa en Santa Cruz dato que no pasa en Tarija Yacubi y demás porque tienes están súper bajos y hay una buena cantidad de oxígeno referente a la cantidad baja de oxígeno que tenemos en el aire en cuanto más alto sobre el nivel del mar hoy se va a gastar la mitad evidentemente para terminar y haciendo un un resumen tenemos este pequeño diagrama que vemos con la recepción de los huevos ahí comenzamos vamos en la clasificación y colocación de las bandejas muy importante te he explicado un principio que no todos los huevos sirven para incubar los huevos demasiado pequeños no nos sirven y eso estamos hablando que hay que seleccionar huevos de buen tamaño y de buen peso de buena forma no alargados no pequeños no puntiagudos no con manchas no con poros es una selección del huevo para incubar tú vas a incubar los mejores huevos de buena forma de buen tamaño de padres de más de entre 18 y 15 meses si hablamos entre gallo y gallina y se cien esos huevos te van a ir bien tienes que la siguiente que tienes que ir fumigando desinfectarlos una vez que tú desinfectes sale de la gallina se desinfecta se almacena entre 15 grados centígrados y un 75 de humedad relativamente y antes tú de colocar a la incubadora tienes que precalentar o climatizar esos huevos lo vas a cargar a la incubadora y es decir vamos a ver lo que es el periodo de incubación el traslado a la nacedora evidente como te he explicado un principio las nacedoras tienen que tener un poco más de humedad y relativamente poco menos de temperatura aunque no afecta en nuestro tipo de incubadora no afecta simplemente aumentamos la humedad y listo vamos a lo que es el nacimiento ya sabemos lo que es el triaje sexaje la vacunación que se debe de hacer con la triple aviar básicamente deberíamos de una vez que nace el pollito empezaría con lo que es la vacunación y ya previniendo lo que es Newcastle previniendo bronquitis previniendo Marek y demás que vas a encontrar una simple vacuna la vacuna se prepara en líquido y bien puedes colocarlo a través de lo que es el ojo o bien puedes echarlo a su puedes hacerles pasar un periodo de sed a tus gallinas de unas 6 horas y después básicamente es colocar la vacuna en su agua y darles a las gallinas van a desinfectarse van a inmunizarse perdón van a inmunizarse con la vacuna contra esas enfermedades y repetimos cada 3 meses como para que su defensa sus células sus monocitos y sus glóbulos blancos y sus células de defensa agarren pues memoria y no no tengan estas infecciones a futuro ya que matan todo gallineros enteros de mil dos mil parvadas por tanto muy importante la vacunación exageradamente importante lo que es vacunación prenavic siempre estamos siempre voy sacando yo modelos mira que hemos llegado a una incubadora de 500 huevos hemos hecho una básica de 500 huevos bajo bajo estándares de de calidad que tienen que irte súper bien un material estudiado prácticamente para que te vaya bien tanto en lugares fríos calurosos en lugares calientes en lugares extremadamente húmedos la incubadora no se te va a hacer nada prácticamente es el modelo que vamos manejando incubadoras que se han ido a Tarija se han ido a Santa Cruz esta es la incubadora de 500 huevos próximamente mil huevos y bueno mi persona de mi persona que te voy hablando ahora y nuestro próximo video nuestro próximo video tratará de el problema de muerte tenemos tres tipos de muertes tenemos una muerte temprana que es entre los 0 días y 7 días de incubación tenemos una muerte intermedia que es desde los 7 días hasta los 14 días y hay una muerte tardía que es desde los 14 días hasta los 21 días esas tres clasificaciones cada uno tiene su su porqué su porqué de mortalidad las causas de mortalidad el cómo solucionarlo pues en mi próximo video voy a ir hablando ya sea de una de las tres semanas y si tienen alguna duda o pregunta pues con todo gusto doctor Villan quien les habla incodoras prenavico chamba bolivia colegas